Una revisión de lo que fue el Festival Dolores Tango que se realizó con todo éxito y que fueron momentos realmente emocionantes. Bueno, contanos un poco cómo arrancó el viernes, que había mucha expectativa por ese salón blanco que iba a tener la posibilidad de recepcionar a un montón de gente vinculada al tango. Bueno, superó las expectativas, estuvo colmado de gente y te cuento que al mismo tiempo había dos obras infantiles en el teatro, el cine estaba lleno, el teatro estaba lleno y el salón blanco estuvo lleno. La gente del tango concurrió en su mayoría, excepto algunos que no estaban justo en Dolores o que no pudieron salir de la casa porque es temporada de gripe, pero la verdad es que se llenó. Las actuaciones fueron sensacionales, sensacionales. Fue un momento de muchos recuerdos porque se reconoció la labor de los difusores del tango, algunos que ya no están y otros que todavía están, que más de 50 años difundiendo el género a través de la radio, a través de encuentros. Así que fue una jornada, la verdad, hermoso, hermoso recomienzo de Dolores Tango. Y al otro día la velada de gala en el teatro para qué te voy a contar. Bueno, a pesar de que todavía no se masificó, como sí lo hizo la fiesta de la guitarra o el carnaval del solo, la fiesta de la torta argentina, hubo gente, digamos, proveniente del turismo. Gente que pasaba y se enteró acá, gente que escucha a los medios como el tuyo y demás, que están de paso, Dolores queda muy a mano. Entonces vinieron. Incluso en el Salón Blanco había gente que era de afuera. Después en el teatro, por supuesto, había más y el domingo en la plaza sí hubo presencia de gente que estaba en el parque termal, de gente que escuchó hablar y se dio una vuelta. Se acomodó el clima y no hizo tanto frío como hoy. Hizo una tarde espectacular ayer, que cerró Amores Tangos y cantantes locales previos y milonga y peatonal. Estuvo espectacular la tarde y terminó a las 5 de la tarde. Amores Tangos es de Mar del Plata, ¿verdad? Sí, una banda marplatense. Vino con sus 10 integrantes, ya habían estado acá en el Club Social varias veces y dieron un show que terminó la gente bailando, pero en la calle, la verdad. Y como te digo, a las 5 de la tarde, es decir que aprovechamos todo el sol del invierno. Hoy a las 11 de la mañana está sucediendo una especial en Radio Municipal 100.1 sobre el tango en Dolores. Va a ser una historia a cargo de Alejandro Cabril y otras radios la toman en cadena. Y a las 18 horas, en un lugar en que estoy ahora precisamente, un lugar hermoso que es el Archivo Histórico Municipal, acá en Dolores, se va a realizar un conversatorio sobre la década de oro del tango, a cargo de Alejandro Cabril también, donde se van a mostrar imágenes, archivos, y va a estar muy lindo. Eso es a las 18. De esta manera cerraría Dolores Tangos la edición 2021. Somos Radio Noticias.